El mundo ha cambiado porque mi mundo soy yo, yo, yo Ya no veo porque el creepy me sigo El humo en mi cuarto se quedo Óyeme bebe, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías Pero que imbécil Hola Kram, mi nombre es el Samuel y esta vez te traigo un nuevo video Bueno Kram, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal Activa la campanita por supuesto Y Kram, bueno en este video vamos a tener un video de Kram Bueno, sé que también estaba un poco perdido pero ya he regresado Bueno, aquí vamos a tener un video a Kram De la nueva cosa que salió de Free Fire Creo que salió hace como 2 o 3 días, no me acuerdo muy bien Del planeador Bueno, en este video vamos a aprender donde ubicarlo Donde encontrarlo, como hacerlo Bueno, por aquí hay 2 personitas que me están molestando Vamos a atenderla por aquí Le tengo que dar una clase a estos alumnos míos que están por aquí Bueno Kram, buenos hechos Bueno, aquí me llevo a uno Bueno, vamos a ir acá a matar a estos 2 Para tener paz, tranquila Yo fabrico mis propias opciones Vamos a ir aquí en el carrito bien chévere Vamos a ir a matar a estos 2 cracks que están por acá Vamos a ir aquí en el carrito bien chévere Vamos a ir aquí en el carrito bien chévere Ah, pero mira que está haciendo este boludo No, 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 no Bueno, aquí me llevo a uno Vamos a matar al otro Buu, te asunto Bueno, aquí me llevo a los 2 que están por aquí Ahora ya sí puedo ir tranquilo a buscar mi planeador Para enseñárselo a vosotros Bueno Kram Y aquí también estaba intentando hacer un nuevo bus de Free Fire Un bus que me ha salido bastantes veces Pero ahora no sé por qué no me quiere salir Con la nueva actualización de 5 megas que salió Como que lo eliminaron Era un bus, un bus muy bueno Muy bueno que tú saltabas arriba de estos puentes Y aparecía por otro lado Hoy no ha sido un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita de perder mi bus Bueno Kram Y aquí he encontrado el planeador este que está por aquí Para que tú lo veas Este es el planeador que está en Este es Este es el planeador Como lo encuentras Bueno, este es muy fácil Bueno, planeador Cosa que puede saltar o volar de una manera muy fácil Bueno, aquí ya yo lo tengo ¿Y dónde se consigue este planeador? Este planeador puede aparecer en cualquier parte del mapa Bueno, ahora vamos a ir A volar Cómo se usa este planeador Es algo muy fácil Bueno, pero primero aquí voy a ir acá Una montaña que esté bien alta por aquí Bueno, la única alta que veo es que Es más eléctric Vamos a tener aquí lo más rápido posible A siempre ganar como el 23 Bueno Kram Bueno Kram Bueno Kram Bueno Kram Aquí vamos a saltar Ok, bueno Vamos a coger impulso Y bueno, vamos a ir a ver Esto ha sido todo Para el video Y si te ha gustado No olviden de darle like Suscribirte Y adiós No olviden de darle like Y nos vemos en la descripción Y nos vemos en la descripción Un saludo Y nos vemos en la descripción